¡Hola mis gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Yo muy bien, yo soy Aksari, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como ven, estoy en la moto de boy y en mi casita, y estoy súper emocionada porque ya sacaron una nueva actualización. Que seguro les va a sorprender. Es de bebé, de babies, o sea de peques, de peques. Entonces, y les digo algo, si me oyen con la voz media rara es que me acabé de levantar y me acabo de enterar que salió esta actualización. Y no quería que darse esta actualización más tarde, así se la estoy grabando ahora. Y si me ven la voz rara ya saben por qué es, porque acabo de levantar. Bueno, vamos para allá. Y miren como ven, aquí van a poder poner como unas nuevas cosas. Y como ven, porque mira lo que pusieron acá. Bueno, ¡ay no manches! Bueno, ya. Me está costando hablar, la verdad, no sé por qué. Pero bueno, miren esto. Esto es para babies, no estaba, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es. ¡Vamos para allá! Oh my God. Oh my God. Ay Dios mío, estoy haciendo mucho ruido. Pero bueno. Miren, oh my God. Esto está bien guay. Esto es para bebés, ¿no? Sí, es ropa para bebés. Espera ese momento. Bueno, y aquí, miren. Uy, esta chica tiene un outfit bien bonito. Este me gusta mucho, este outfit. Bueno, qué voz más rara tengo. Acabé de despertar. Bueno, no sé si les pasa a ustedes que les cuesta hablar. A ver, a ver, no sé si les pasa a ustedes igual que a mí, que cuando se acaban de levantar, les cuesta hablar. No sé por qué, pero bueno. Aquí, miren. Oye, esta, esto, esta tienda para bebés se parece mucho a la actualización, a la otra actualización que les voy a mostrar, que miren. Que les voy a mostrar a la otra actualización pasada, se parece mucho a esta, miren. A que sí se parecen estas dos actualizaciones, ¿eh? Se parecen mucho, pero tiene cosas diferentes. Sí, se parecen mucho. Bueno, 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 yo. Pero yo tengo que aprovechar, ¿eh? Me voy a cambiar de ropa para una de las nuevas ropas de aquí, ¿ok? Bueno, en uno, dos y tres. ¡Wiii! ¡Ah! Ya me cambié, miren esa ropa que ya sé de qué. Que saben de quién es. Y esa ropa me gusta también. ¡Ay, me pongo esta gorra! Me estoy llevando media tienda, pero bueno. Bueno. Esta, sí, esto. Ahora sí me siento bien chula. Me siento bien guay. A ver, y esta es la tienda de bebés más, más bonita. O sea, hay una kawaii que hicieron de tienda de bebés, pero creo que esta me gusta más, la verdad. Porque yo no, porque a mí me gustan las cosas kawaii, sí. Eso lo admito. Pero, tengo que admitir que me gusta mucho más esta. Es como mi estilo. Pero, bueno. Como ven, esto es todo. Esta es toda la tienda de bebés. Que está bien guay, la verdad. Está bien chula, la verdad. A mí me encantó esta actualización. Dime en los comentarios si te ha gustado esta actualización. Y si te ha gustado este video, no te olvides de darle un super mega like. Y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que subo todos los días a menudo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!